A casi tres, bueno, a decir de algunos diputados urge que se realicen cambios a la ley del servicio civil, de esta forma se podría evitar que continúe dañando la imagen del Congreso. Ante las críticas que generó el puente que tomaron trabajadores y diputados del Congreso de la República el viernes 16 de agosto, un día después del feriado de la Asunción, han surgido varias opiniones en torno a la necesidad de hacer reformas a la ley del servicio civil. En enero se presentó una propuesta de modificación que tiene como objetivo profesionalizar, ordenar y organizar el Estado debido a la burocracia estatal, evitando los contratos 022 y 029, pues no permiten una carrera administrativa y han servido, según el diputado ponente, de una herramienta para el pago de favores. En la ley del servicio civil que estamos presentando, nosotros creemos que el 029 y el 022 deben desaparecer. Están siendo mal utilizados, se usa una contratación para que el personal no marque en el caso del 029 y no para que entreguen productos que era la intención del 029 y del 022. Estamos proponiendo esa reforma, nosotros necesitamos que el personal que trabaja para el Estado tenga estabilidad laboral, que sea contratado por meritocracia, por méritos, que tenga ascensos, que tenga un escalafón y sobre todo que no dependa de ningún partido político para quedarse en el gobierno o para que tenga la plaza. Opinión que es compartida por otros legisladores que aseguran que esta clase de decisiones de extender feriados, asuetos y vacaciones solamente afecta la imagen del Congreso. Estoy respetuosa de las decisiones de las autoridades, estoy respetuosa de las decisiones del pacto colectivo, de conexiones de trabajo, pero creo que debería diferenciarse entre trabajador y funcionario, ¿verdad? Y nosotros somos funcionarios públicos y no entramos en esa categoría. Con la iniciativa 4142 de aprobarse, reformaría los decretos 1748 y 114-97, ley de servicio civil y ley del organismo ejecutivo para la contratación de empleados públicos. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.